En cabina, en el rechisario Ya la cuña comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La güera está en lome Al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baile Con todo está mirando Compadre no la tome Ella mueve la cintura Se nota que esta güera Le sobra esa rosura En cabina, en el rechisario Como la ve Como se mueve sabrosa Esta güera Salomé Compadre Juan Como la ve Como se maña esta güera Para mover los pies Compadre Juan Como la ve Mueve la cintura Con sus manos al derecho Y al revés Compadre Juan Como la ve Fíjate compadre En la cadera de la güera Salomé Como la ve Como la ve Ya la cumbia comenzó Hay que mover los pies Pero mire que llegó La güera Salomé Al ritmo de esta cumbia La güera está bailando Hay que sabroso baile Con todo está mirando Compadre no la tome Ella mueve la cintura Se nota que esta güera Le sobra esa rosura En cabina, en el rechisario Compadre Juan Como la ve Como se mueve Sabrosa esta güera Salomé Compadre Juan Como la ve Como se maña esta güera Para mover los pies Compadre Juan Como la ve Mueve la cintura Con sus manos al derecho Y al revés Compadre Juan Como la ve Fíjate compadre En la cadera de la güera Salomé Compadre Juan Como la ve Mueve la cintura Con sus manos al derecho Y al revés Compadre Juan Como la ve Fíjate compadre En la cadera de la güera Salomé Compadre Juan Como la ve En cabina, en el rechisario Compadre Juan Como la ve Compadre Juan Agárrala que no deje de bailar Compadre Juan Compadre Juan Como la ve